Así fue como entrené a Craig Gamer para el PvP final contra Zuko. Esto no ha terminado. Por si ya te olvidaste, te gané la primera sala. Me acabas de ganar la segunda. Nos queda un PvP final. Vale chicos, me encuentro ahorita mismo con Tinka. Porque Tinka va a ser mi profesor el día de hoy. Hoy voy a ser tu profesor, vas a salir de acá hecho un hacker. Lo que veo que te falta es que no tienes que saltar mucho. Porque viste que ahí te agarré en el aire. Lo que importa también es ver cuándo él va a disparar. Cuando yo te disparo, voy a tratar de dispararme ahí. Porque voy a quedar recto y más fácil de darle a la cabeza. Así. Qué buena, loco. Te voy a tratar de disparar para que vos me puedas disparar. Vale. Eso es. Vale, ahora quiero que me juegues con todo tu nivel, crack. Quito con la de ser insano. Uy, qué fue eso, loco. Ni siquiera se escuchó el disparo. Uy, qué buena, loco. Pacto con la de ser insano. No. No.